¿Qué es la Universidad de Ibagué? Situaciones como esta permiten no solamente reflexionar, sino soñar, y es que muchas de las realizaciones en el mundo se hacen justamente a partir de sueños, sueños que finalmente terminan siendo realidad. ¿Por qué quiero tanto al Tolima? Voy a hacer un breve comentario al respecto porque muy seguramente la mayoría de ustedes no lo saben. Yo, el origen de mi familia proviene del sur de San Sebastián, España, país vasco, y en el primer murgueitio que vino a América fue don Manuel Silvestre Murgueitio, que llegó por Panamá, era comerciante, llegó por el río Magdalena a Onda, Tolima, se radicó en Mariquita, Tolima, y se casó con una tolimense. Posteriormente, don Manuel Silvestre fue designado por el virrey de la época, recaudador de hacienda en Buga, Valle del Cauca, y por eso el apellido se acentó en el Valle del Cauca. Pero, dentro de las cosas familiares que tengo como anécdota, y posiblemente quienes tienen la misma edad mía, seguramente conocieron aquí en la ciudad de Ibagué, a las joyerías Gómez, de mis tíos abuelos, Alfonso y Próspero Gómez. Y cuando mi padre y mi madre se casaron, mi padre fue trasladado por el Banco de Bogotá a trabajar a Ibagué, y vivió en Ibagué por varios años, y mi hermana mayor, como la canción de nuestra querida y recordada compositora tolimense, ibaguereña, Marta Lucía, mi hermana mayor, es nacida en Ibagué. Por esa razón, y por muchas tantas más, por supuesto, amo esta tierra y la siento como propia. Y eso explica por qué me da una honda satisfacción, por supuesto, estar compartiendo el auditorio con ustedes. En segundo lugar, quiero expresarles con toda sinceridad, que lo que tengo en mi mente compartir con ustedes, no tiene un objetivo distinto que el de contribuir, en ningún momento confrontar. No soy persona que me mueva en esos campos, no me interesa, pero por supuesto, soy firme en la defensa de los argumentos, pero también tengo la mente absolutamente abierta para entender que si los argumentos de las demás personas son fuertes y evidentes, por supuesto que también los acepto. Lo que quiero compartir con ustedes, no es una magistral, no es una clase magistral, ni más faltaba, es simplemente la vivencia de 46 años de estar trabajando, de vivir experiencias, no solamente en nuestro país, sino fuera de él, y de creer que esas experiencias y esas oportunidades, bien vale la pena que las tengamos en cuenta, en ese desarrollo de visión, y más que desarrollo de visión, en la concreción, con actividades y planes de la vida real, convertir a esta región, como lo decía en la presentación, nuestro querido decano, convertir al Tolima en lo que realmente el Tolima puede ser, ya, pero por supuesto, ese puede ser, dependerá de lo que cada uno de nosotros aporte como iniciativa, ya, cuando uno habla de agricultura y uno habla de agroindustria, ya, lo primero que uno se tiene que preguntar es, ¿dónde estamos? Ya, y eso es lo primero que, por supuesto, tenemos que ver. Colombia, desde que nació como república y desde que nuestro Dios la creó como mundo, nos ubicó allí, en la zona tropical del mundo, ya, nosotros no estamos ni en el hemisferio, perdón, ni en el hemisferio norte, ni en el hemisferio sur, ya, nosotros estamos situados, es, en la zona tropical del mundo, ya, no estamos, repito, ni en el hemisferio norte, ni en el hemisferio sur, y si estamos en el trópico, por supuesto, que el uso del campo en el trópico, tiene unas características y unas condiciones, y por lo tanto, una adaptabilidad de cultivos y un desarrollo de una agroindustria, que tiene que estar altamente influenciada por esa condición de clima, de brillo solar, de características de suelos, etcétera, etcétera, ya. Ese es la ubicación geográfica de nuestro país, y hacia allí, por supuesto, nos tenemos que mover, ya. En el caso concreto del Tolima, ya, esto era la historia del Tolima hace, seguramente, muchas décadas, por no decir centurias, eran cumbres nevadas, de donde provenían grandes ríos, la posibilidad, por supuesto, de manejar por gravedad cultivos, ya, eran otras temperaturas, era otro el ecosistema. Por eso, cuando América, llegaron los españoles, ya, ¿qué se encontraron? Una fertilidad de suelos, donde, por supuesto, se podían manejar cultivos tropicales, y ahí es donde, comillas, en el Tolima, surgió la caña, surgió el tabaco, que fue bien importante, en el caso de poblaciones como el, norte del Tolima, Ambalema, concretamente, Tolima y la región norte del país, del departamento, fue una de las tres regiones más importantes tabacaleras de nuestro país, por allá, en los siglos XVIII y XIX, ya, la otra era Llanogrande, hoy conocida como Palmira, Valle del Cauca, y la otra era en los Santanderes, ya, y esa fue, llamémoslo así, desde el punto de vista agrícola, la primer bonanza que nuestro departamento tuvo, el tabaco, y los tabacos del Tolima, producidos en fábricas, como la Casa Inglesa, en Ambalema, Tolima, llegaron a Europa, exportados desde estas tierras, descendiendo por las aguas del río Magdalena, y siendo embarcados en las goletas rumbo a Europa. Esa fue nuestra historia y la historia de la caña, y aquí tuvimos ingenios azucareros, como el ingenio central del Tolima, hoy conocido como la Organización Pajonales, allá producimos azúcar por 20 años, ya, y fue la segunda gran bonanza agrícola de nuestro departamento, y también, lastimosamente, la dejamos morir, era tabaco, era navegación por el Magdalena, era la época del cable aéreo que movilizaba las mercancías desde la zona de Fresno hasta la zona de Mariquita y Onda, esa fue la época dorada de nuestra región. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué ha cambiado? ¿Por qué la situación no progresó? ¿Por qué no se desarrolló? Y tiene que ver mucho con esto, ¿ya? ¿Por qué fracasan los países? Los profesores Robinson y Asemuglú, el profesor Asemuglú es profesor de MIT, el profesor Robinson es profesor de Harvard, ¿ya? Publicaron a finales del año pasado este libro, que es bestseller, además, ya lleva cuatro reimpresiones en escasamente un año de salido a publicación y estos par de señores hicieron una investigación histórica en los cinco continentes para tratar de entender el porqué hay países que son ricos y hay países que son pobres. Y uno de los capítulos de la obra justamente tiene que ver con los países tropicales y con desvirtuar aquella concepción de que los suelos de los países tropicales son pobres en calidad de suelo, la temperatura hace que la gente sea perezosa, la temperatura y la pereza de la gente comillas, esa es la hipótesis que ellos desvirtúan, hacen que la gente no piense, sea un poquito llamémoslo así light, ¿ya? a cambio de lo que sucede con los hemisferios. Esa es la teoría que en muchas décadas se había impuesto y que ellos desvirtúan absoluta y totalmente. Y la desvirtúan comenzando en el caso de los países tropicales y en el caso de nuestra América tocando lo que fueron las culturas maya e inca, ¿ya? Y cómo en su momento fueron culturas que se impusieron en el mundo por su conocimiento y por su desarrollo agrícola. La pregunta es ¿y por qué no progresaron? La respuesta a que ellos llegan en su hora es que no progresaron porque sencillamente a los colonizadores europeos poco les interesaba sino extraer todo lo que fuera importante a estos territorios pero no devolverle al territorio comillas lo que el territorio necesitaba para hacer su verdadero desarrollo. ¿Y eso qué era? Conocimiento y tecnología. ¿Ya? Y hacen un análisis muy interesante a nivel mundial de un cultivo entre otros de los que toca que por supuesto tiene que ver mucho con nosotros el arroz ¿ya? La verdad les recomiendo la obra es una obra que concluye diciendo no hay tal repito de que por ser trópico no se pueda desarrollar lo que pasa es que los países tropicales políticamente fueron capturados por un manejo de plutocracia ¿ya? que ha controlado las decisiones de Estado ¿ya? no ha permitido comillas que las comunidades se desarrollen y la alta incidencia de la política en los dirigentes y en las tomas de decisiones que han capturado repito las instituciones han llevado en opinión de los profesores Robinson y Acemoglu a que ese fenómeno se esté dando en las regiones del trópico citan un ejemplo tan simpático como en Sierra Leona un dictador allá que resolvió destruir el tren que había sido construido por los ingleses para extraer los diamantes de ese territorio y simplemente destruyó la línea férrea porque no le interesaba que su comunidad le siguiera llegando información y progreso que hiciera que su comunidad le exigiera resultados y le exigiera control al dictador de la época por contra dicen los profesores Acemoglu y Robinson que en naciones como Europa o como los Estados Unidos las comunidades se organizaron rápidamente entraron a controlar las tomas de decisiones a exigirle a sus gobernantes resultados y eso explica en opinión de ellos por qué razón la tecnología y el progreso y las economías se desarrollaron allá y en el entretanto en los países situados en el trópico ha sucedido una cosa totalmente distinta en el presente que tenemos en el presente lo que tenemos es unas cumbres nevadas este es el Ruiz este es el Toliva que empiezan a desaparecer que en el caso de nuestro departamento y no lo digo yo lo dicen estudios absolutamente formales y serios estamos a 15 20 30 años de que no exista nieve por ejemplo en el Nevado del Tolima y eso por supuesto que va a generar eso lo que va a generar es un cambio absoluto de las condiciones agrícolas de la región es que si en algo nuestro departamento ha sido privilegiado es tener fuentes hídricas que se manejan por gravedad una agricultura que manejamos por gravedad sin ACPM sin diésel sin energía por eso nos damos el gusto y el lujo más que el gusto de desbaratar el recurso hídrico por eso seguimos estableciendo cultivos con riego corrido de 2.5 litros segundo hectárea eso no creo como van las cosas que vaya a poder seguir siendo igual de eficaz en el futuro entonces parte del problema es por supuesto cómo logramos conservar lo que hoy tenemos todavía no perdido cómo recuperamos nuestras cuencas hidrográficas cómo defendemos nuestros colchones de agua en las cordilleras pero por supuesto cómo podemos reconvertir la agricultura de nuestra región a algo que permita comillas que se pueda manejar y manejar con eficiencia no es gratuito que agricultura se escriba con A con A de agua ya y en la medida en que tengamos dificultades en el suministro de dicho recurso probablemente lo que hoy es fortaleza para nuestra región se puede fácilmente convertir en tragedia si no se hace un cambio en el chip y no se modifican las culturas y el manejo agrícola de la región les quiero citar este ejemplo y es que esto no solamente está pasando en nuestro departamento también me pasa en el bichada donde hoy estoy profesional y laboralmente vinculado y empresarialmente vinculado esta es la laguna de la 14 la laguna de la 14 es el origen de este río que es el río Tuparro el río Tuparro es el que da el nombre al parque nacional del Tuparro que son 548 mil hectáreas de bosque natural reserva natural que está situado al oriente del departamento de bichada y enmarcado por los ríos Orinoco frontera con la república bolivariana de Venezuela por el río Tuparro y por el río Tomo ya esta laguna es de sabana nace en los potreros y se alimenta de los morichales esta foto la tomé hace dos años haciendo un sobrevuelo en la región esta foto la tomé la semana pasada en el mismo lugar no hay laguna por supuesto uno se dirá bueno lo que pasa es que estamos saliendo de una de las temporadas de estiaje más fuertes que hemos tenido en la altillanura colombiana evidentemente ha sido cuatro meses de sequía intensa ya empezaron las lluvias pero la realidad del cambio climático y lo que está pasando no solamente es aquí en el Tolima no solamente es acá en el Bichada con este ejemplo es mundial ya y por supuesto es algo que nos tiene que concitar la atención y la preocupación para ver cómo nuestras prácticas culturales las vamos cambiando hoy el Tolima desde el punto de vista agrícola ¿qué es? ya es arroz intensamente sigue siendo arroz es una ganadería que por supuesto ha progresado pero que tiene todo un campo de acción para poder seguir ganando en espacios me referiré un poco más adelante en ello ya algodón con preocupación lo veo ya en nuestro caso ya muy pocas hectáreas de algodón se establece y es café que sigue manejándose en la adera y yo soy de los que pienso que el café hay que bajarlo de piso ya creo que el café tiene que tener un proceso de reconversión hasta donde sea mecanizable a pisos térmicos mucho más bajos que la simple ladera montaña que hoy se usa ya para poder comillas pasar a Colombia de los 7 8 millones de sacos que estamos en este momento produciendo a 14 15 millones de sacos y que pueda por supuesto el país siendo un jugador importante a nivel mundial en este en este cultivo esta es una realidad que ya llegó y que no se devuelve los tratados de libre comercio las aperturas económicas aquel que siga pensando que nuestro país tiene que encerrarse tiene que enclaustarse que las fronteras tienen que estar cerradas con aranceles y con prácticas artificiosas de comercio está equivocado el libre comercio las fronteras ya no existen la comunicación el internet usted puede estar en Ibagué haciendo negocios con todo el mundo desde Ibagué y eso no es problema entonces en los tratados de libre comercio repito llegaron para quedarse y en el caso particular de cultivos tan críticos como el caso del arroz la apertura del comercio del arroz al mercado internacional y particularmente en tratados como el de los Estados Unidos es un hecho es un hecho repito que llegó y no se devuelve y estos plazos de desgrabación pasan más rápido de lo que uno se imagina ¿cuánto hace que celebramos el fin del año pasado? y resulta que ya tenemos recorrido un tercio del 2013 la velocidad con que las cosas se mueven hoy por hoy llevan a que o cambiamos o modificamos nuestras prácticas de agricultura y de comercio o estamos expuestos a que estas cosas sean las que nos van a suceder hacia el futuro en carne igual ¿ya? la desgrabación en carne está prevista en 10 años ¿ya? hay una serie de aranceles pero aranceles por supuesto que se van a ir desmontando pero donde está la gran fortaleza como lo diré más adelante es la posibilidad de incursionar con carnes a partir de alimentaciones orgánicas a partir de alimentaciones de pasté de praderas no de granos y ese tipo de productos es lo que el mundo está demandando y por lo tanto está consumiendo y está pagando ¿ya? en pollo igual la desgrabación está definida en el caso del tratado con los Estados Unidos ¿ya? igual suceden oleaginosas ¿ya? y aquí es donde uno tiene que comenzar a mirar bueno ¿y dónde están las oportunidades y qué debemos pensar en nuestro país y qué debemos pensar en nuestro departamento? Tratado con Canadá suscrito y puesto en funcionamiento hace más ya de un año ¿ya? y la verdad muy poco hemos hecho los colombianos para incursionar y para ganar espacios en ese mercado ¿ya? pero las oportunidades están allí en el caso de Canadá por ejemplo un país ¿ya? que cuenta con 34 millones de habitantes que tiene un crecimiento PIB en el lapso de 2009 2010 de en el primer trimestre del orden de 5.6% ¿ya? un índice de precio o inflación al consumidor de menos del 2 ¿ya? una tasa de desempleo del 8 un país que importó en el año 2009 321 mil millones de dólares ¿ya? que exportó otro tanto igual ¿ya? Canadá es una es un país ¿ya? que es el mayor importador per cápita del mundo ¿ya? que es el segundo en reservas petroleras que tiene el mejor lugar para hacer negocios entre el G8 y los próximos 5 años y no lo digo yo lo dicen los estudios de economía como los que se menciona de allí un país que por vía aérea y digo vía aérea porque en eso Tolima y Ibagué debe de pensar ¿ya? es un país que por vía aérea tenemos entre Toronto y Bogotá las mismas horas que se requiere en avión para ir de Ottawa a Vancouver ¿ya? de modo que son ventajas competitivas además por supuesto de la vía marítima que Colombia debería estar pensando y debería estar buscando aprovechar y el comercio con Canadá y las posibilidades por ejemplo la tenemos en sectores como confecciones como cosméticos como alimentos y justamente ahí están muchas de las posibilidades de desarrollo de nuestro departamento ¿ya? en el caso del mercado de los Estados Unidos y no voy a inventarme nada que ya no se haya dicho ¿ya? esto corresponde a lo que ha venido trabajándose desde hace ya algunos años por parte del gobierno nacional la firma de consultoría Araujo Ibarra ¿ya? que fue un trabajo que adelantamos con la ANDI allá hacia mediados de la década pasada cuando ya veíamos que el tema del tratado con los Estados Unidos iba a ser definitivamente una realidad y una realidad no solamente para Colombia sino por supuesto una realidad para los demás países que hoy tienen tratados con dicha nación ¿ya? en el año 2005 cuando se hizo este trabajo y lo traigo no porque porque quiera reciclar una cifra no es porque sigue siendo evidente que es así y en el año 2005 nos lo advirtieron y nos lo dijeron ¿ya? ¿dónde están las oportunidades para nuestro país y dónde en el caso concreto de nuestra región podemos concentrar nuestra fuerza que es toda aquella producción que se pueda mover de manera eficaz hacia puertos si es que tenemos sistemas eficaces de transportación entiéndase vías fluviales vías modo ferrocarril antes que carretero ¿ya? o que se pueda mover aéreamente desde acá mismo la mitad del país no tiene troncales esta es una realidad lo sabemos todos que es así y por supuesto es una de las grandes limitantes que tiene Colombia para poderse enquistar de manera eficaz en el mercado mundial por supuesto la población de Colombia no es la población de Bolivia pero en términos de indicadores Bolivia tiene un mejor indicador de kilómetros por habitante que el que tiene Colombia para citar un ejemplo y la mitad de nuestro país la mitad de Colombia que es el oriente desde Arauca hasta la Amazona la tenemos totalmente desconectada y es la mitad del país y la hemos abandonado incluso a título anecdótico porque tiene mucho que ver con nuestro departamento en doscientos y pico de años de vida republicana el primer presidente de Colombia en ejercicio que fue albichada y que aterrizó en Puerto Carreño ¿ya? eso sucedió el 17 de febrero de 1936 se necesitó de más de 100 años de vida republicana para que un presidente en ejercicio fuera a conocer parte de Colombia ese presidente fue Alfonso López Pumarejo ¿ya? aunque tarde pero tuvo la visión de ir por lo menos a conocer que era esa otra Colombia que tenemos allá ¿ya? y Baguesta de Barranquilla por carretera 991 kilómetros y por Buenaventura 315 y eso por supuesto ya empieza a generar unos indicadores y unas condiciones para poder hacer un manejo eficaz ¿ya? Ibagué no está en las costas Ibagué es una ciudad mediterránea ¿ya? y por lo tanto el desarrollo de lo que pensemos acá debe ser producciones con altísimo valor agregado y producciones que se puedan manejar de manera eficaz ahora que les muestro un ejemplo en China se van a dar cuenta cuando digo de manera eficaz que es lo que China ha concebido y está desarrollando en ese sentido ¿ya? Ibagué Ibagué está de Bogotá a 202 kilómetros principal mercado del país más del 40 a 45% de la producción en Colombia se comercializa y se consume en Bogotá y es por supuesto la ciudad que tiene la mayor capacidad de compra ¿ya? Ibagué está de Cali a 266 kilómetros y de Medellín en 415 y son por supuesto los tres principales mercados locales ese hecho de estar donde estamos por supuesto nos genera unos lo que se llaman aranceles técnicos o geográficos y por lo tanto mover un kilo de carga desde acá a los puertos pues tiene un valor totalmente distinto de aquel que puede valer cuando tenemos la producción al lado de los puertos el gran volumen como lo vimos atrás en el caso del mercado de los Estados Unidos se mueve por medio naviero marítimo ¿ya? entonces estar donde estamos repito nos genera unas limitantes ¿ya? que nos tiene que poner a pensar en que el desarrollo de la agroindustria y el desarrollo de los productos deben ser deben permitir poder llegar a puertos si es que vamos a mover por puerto de manera eficaz ¿ya? y ese comentario no lo quiero extender porque más adelante les voy a compartir lo que se está pensando en relación con la conectividad transversal del país mediante línea ferrea con la Colombia de hoy entonces ¿qué podemos hacer? productos que solo viajen por vía marítima deberán fundamentalmente estarse produciendo en las zonas cercanas a los puertos y productos que se desarrollen en el interior son aquellos que van a que deberían permitirse poderse mover desde el punto de vista de eficiencia y de costo de manera aérea ¿ya? este trabajo de Araújo Ibarra y lo cito porque es sin ninguna duda lo más fundado que hemos hecho en investigación en Colombia en los últimos 15-20 años y es la carta de navegación que sigue siendo vigente para la inquistar a Colombia y a sus distintas regiones al mercado internacional ¿ya? este es un trabajo que arrancó con el auspicio de la ANDI del SENA por supuesto del gobierno nacional ¿ya? que puso los recursos y puso la gente y a los afiliados en el caso de ANDI yo recuerdo que trabajamos mucho en ese aspecto puso al país a pensar dónde teníamos las fortalezas y las oportunidades de negocio y el primer trabajo que se hizo arrancó inclusive con una selección de los primeros mil quinientos o de los sí los primeros mil quinientos nuevos productos que se podrían desarrollar en nuestro país a partir de esas oportunidades él fue descendiendo una serie de criterios para tenerlos en cuenta se dividió al país en varias regiones en nuestro caso Tolima y Huila en esta región la quinta ¿ya? y para cada región ¿ya? se seleccionaron y al final se logró un abanico la idea eran quinientos productos luego quinientos perdón quinientos cincuenta y los quinientos cincuenta terminaron siendo quinientos noventa porque los cuarenta o sea del quinientos cincuenta y uno al quinientos noventa tenía unas posibilidades tan grandes para Colombia que entonces el estudio se centró en las oportunidades de esos quinientos noventa productos para llegar a un mercado que en esa época dos mil cinco estaba manejando importaciones en los Estados Unidos del orden de doscientos sesenta y cuatro mil millones de dólares y hay un abanico en todo en todos los sectores en maquinaria de equipo noventa y siete en el caso agroindustrial que es el que nos interesa cincuenta y dos productos con estos indicadores de mercado ¿ya? en el caso agrícola veinticinco ¿ya? en equipos de transporte etcétera bueno en fin hay un abanico de posibilidades en esos quinientos noventa productos minerales calzado textiles cuero pecuario etcétera ¿ya? aquí hay otro ejemplo claro Japón ¿ya? Japón es un mercado que sigue siendo una de las primerísimas economías del mundo ¿ya? que en este momento Colombia empieza ya o ya desde el año pasado empezó un proceso de negociación de tratado de libre comercio Chile con Japón hace rato que lo tiene ¿ya? y Colombia tiene en el mercado japonés amplísimas posibilidades en productos que perfectamente podemos conseguir en el Tolima todo lo que es pulpas de frutas productos orgánicos mercados vegetales congelados en azúcar por supuesto en carnes frescas y procesadas sobre todo de origen de carne de pasturas no granos en frutas procesadas en el tema de mascotas en el tema ambiental y de cultivos de de trópico como el caucho natural como el biodiesel a partir del aceite de palma etcétera en el mercado de minerales para uso industrial el carbón coquizable o sea hay un abanico de posibilidades para Colombia con Japón ahí están enunciados varios de esos de esos productos ¿ya? y aquí quiero centrarme un poquito en el tema de China ¿ya? porque me parece ver la radiografía de Ibagué allí ¿ya? cuando la revolución cultural de China ¿ya? de Mao Zedong tomó la decisión de inquistarse en el mercado mundial los chinos de manera muy inteligente resolvieron nuestras ciudades de costa como Guangzhou como Xiamen como Shanghai ¿ya? deben ser las ciudades que debemos desarrollar en productos de alto volumen de alto peso ¿ya? que se puedan producir al índez del puerto de tal manera que los los factores de costo de fletes no sea propiamente lo que fuera el impedimento para China poder procesar y poder exportar pero por contra ciudades como Xi'an ¿ya? que distan de puerto más de dos mil dos mil quinientos kilómetros por supuesto no podían competir con esa con ese abanico de posibilidades como si la tienen las ciudades costeras y en China resolvieron por ejemplo que Xi'an fuera un gran centro tecnológico de logística de diseño de software ¿ya? tema en el cual en el Tolima por supuesto estamos pensando de tal manera que pudieran ser productos de un altísimo valor agregado con muy poco peso con muy poco volumen y que pudieran salir desde Xi'an en un avión y en siete ocho horas estuvieran aterrizados en París o en Londres ¿ya? y los chinos planificaron la ciudad de Xi'an como un Silicon Valley y uno va a Xi'an como hemos tenido oportunidad en un par de ocasiones de verlo es una ciudad donde hay más de 150 instituciones formativas educativas a todo nivel a nivel tecnológico a nivel profesional a nivel de maestría es una ciudad que se ha desarrollado en puros parques tecnológicos de software de hardware y todo lo que tenga que ver con ello ¿ya? y exportan toda su producción vía aérea desde Xi'an ¿ya? y son todo un éxito ¿ya? de las universidades de Xi'an egresan en promedio año alrededor de mil PhD única y exclusivamente formados en temas de tecnología en temas de hardware y de software ¿ya? y eso fue lo que repito lo que resolvieron y así lo están haciendo ¿ya? en el 2050 ¿qué se está viendo? ¿y para dónde va el mundo? ¿ya? esta es la proyección que tienen diferentes entidades del orden mundial donde Estados Unidos seguirá siendo por supuesto muy importante pero China ¿ya? en menos de 20 30 años sin ninguna duda sin ninguna duda va a ser la mayor economía del mundo no solamente porque tiene una capacidad enorme de consumo mil 350 millones de habitantes ¿ya? a título simplemente de anécdota si una cuarta quinta parte de la población de China se tomara una taza de café al día la producción de café de Colombia la tendríamos absolutamente más que vendida ¿ya? entonces estos son los estas son las economías que se van a mover que se siguen ya moviendo que son cada día una mayor realidad y es a esos mercados a donde nosotros tenemos que llegar con una ventaja absolutamente privilegiada que es estar localizados en la ventana de ese mercado que se llama el océano pacífico ¿ya? China tiene posibilidades en azúcar en banano en café en resinas en flores por supuesto en carbón coquizable ¿ya? que le interesa sin ninguna duda a Japón a China etc. entonces ¿cuál va a ser el futuro? el futuro del comercio el futuro de los negocios se va a tener que mover en condiciones de esta naturaleza en modos férreos para salir a puertos en modos navieros por supuesto de alto cabotaje que permita que los grandes Panamaks como barcos con 10, 12, 15 mil containers como si ya hoy por hoy se mueven en el mundo puedan moverse en los puertos colombianos y por supuesto eso demanda que haya una inversión que haya un ingreso de inversión de IDE inversión extranjera que puertos como el de Buenaventura lo profundicemos aún más el canal de acceso que hoy es un canal de 12, 13 metros empuja a una mayor capacidad de calado para que esas grandes embarcaciones que hoy mueven el comercio mundial puedan llegar a nuestros puertos y salgan pues con nuestras mercancías pero esto es lo que va a suceder ya de suyo está sucediendo ya pensar en que podemos ser eficaces yendo desde Bogotá o desde Ibagué con una tractomula de 25 toneladas pasando el túnel de la línea si algún día lo vemos ya y digo si algún día no vemos porque ayer veía con preocupación que volvieron a cerrar por temas ambientales la construcción del túnel yo tengo la esperanza de estar vivo para poder pasar por ahí por supuesto muchos de los presentes tienen la absoluta seguridad que van a poder pasar por ahí pero es que este ritmo una cosa pues que se ha vuelto absolutamente traumática y que es absolutamente definitoria para el progreso y el inquistamiento de la economía colombiana en el mercado mundial no hay derecho que siga dando palos de ciego no lo digo yo lo dice de Economix en un artículo que publicó hace escasamente tres semanas entre las 20 economías más importantes del mundo Colombia tendrá el sexto mejor crecimiento en los próximos cinco años con una tasa promedia de 4.6% después de China India Nigeria Vietnam e Indonesia a nivel latinoamericano sobresale sin ninguna duda por ser la mayor economía de la región de las cuatro en expansión cuenta con el mayor gran número con un gran número de habitantes y sobre todo de gente jóvenes como ustedes los que muchos están aquí presentes porque van a ser los consumidores de hoy y del futuro ya los que ya estamos en cercanos a la tercera edad probablemente seguiremos teniendo dificultades para manejar un computador o una tablet ya pero ustedes muchos de los que están aquí nacieron aprendidos con ello como dice el dicho y van a ser los consumidores de hoy y del futuro ya este sí que es un tema interesante y en el cual Colombia tiene que fijarse y fijarse con mucho énfasis la alianza pacífico ya lo que está sucediendo en las economías de estas cuatro naciones y de pronto inclusive es muy probable que Panamá ingrese ya como quinta nación de la alianza lo que está sucediendo es esto ya es que los cuatro países sumados en población en manejo de su economía ya hoy estamos muy cerca de Brasil ya y recordemos que Brasil es la séptima economía del mundo ya estamos estamos con un crecimiento ya que está permitiendo un PIB consolidado que al cierre del año pasado fue de dos mil cuarenta y cuatro millardos de dólares ya con crecimientos en nuestro caso de México y Colombia del cuatro de Chile del cinco y de Perú del seis y no es gratuito lo que acaba de suceder esta semana con Standard & Poor's es que Standard & Poor's que es una de las calificadoras de riesgo más importantes en el mundo acaba de elevar la categoría de la deuda de Colombia a la calidad de triple B eso que le va a permitir al país no solamente que comillas resulte más atractivo para la inversión extranjera sino que comillas nos resulte más favorable los costos de financiación externa por los menores costos de intereses a un país que tiene ese grado de calificación entonces eso no es cuento chino esas son realidades que ya nos están pasando y que por supuesto los colombianos tenemos que saberlas capitalizar ya México y Chile se destacan en el contexto en cuanto a la internacionalización de sus economías sin ninguna duda ya el próximo 23 de mayo en Cali Colombia se reúnen los presidentes de Alianza Pacífico ya Colombia ese día de la reunión con los presidentes en Cali recibe la secretaría pretémpore de la Alianza Pacífico y vamos a tener por un año la posibilidad por supuesto los colombianos de imprimirle dinamismo a esa iniciativa que va a permitir que nuestras cuatro economías sean totalmente abiertas a pesar de que en el campo agrícola por supuesto hay una discusión grande entre la SAC y el Ministerio de Comercio de Colombia ya que esperamos pues que se que se logre saldar y salvar como se dice ya pero pero esta es una realidad que es inobjetable el presidente Martinelli está confirmado viene a Cali el 23 de mayo porque Panamá tiene el interés particular de ingresar a la Alianza y si todas las cosas van como van creo que Colombia antes de un año va a ser parte del club exclusivo de países del Pacífico porque ya tiene no solamente el apoyo y el beneplácito de Estados Unidos y de Canadá sino también de naciones como Corea del Sur que hacen parte de ese club exclusivo que permitirá que permitirá a la economía colombiana por supuesto dinamizarse aún más en el tema de demanda mundial de alimentos esto es lo que está pasando ya los crecimientos que se vienen dando en consumo de huevos cereales carne etcétera leche y demás esta realidad es inobjetable y esa realidad de cómo alimentar la población mundial 9 mil millones de habitantes que se esperan al año 2050 esa realidad está aquí los países que pueden contribuir y que tienen la capacidad porque tienen la tierra porque tienen el agua porque tienen el brillo solar elementos fundamentales de una agricultura moderna y eficaz están aquí a nivel del continente americano Colombia por supuesto Argentina Bolivia y Brasil a nivel de nuestro continente africano Angola Congo Sudán no es gratuito que grandes inversiones mundiales se están realizando en África ya no solamente porque ha habido adquisición de tierra sino porque se está invirtiendo agrícolamente allá con el continente africano históricamente ha sido un continente conflictivo en términos políticos pero las realidades mundiales de la necesidad y el comercio sin ninguna duda van a potenciar al continente africano y va a entrar a ser un jugador importante en la producción y en la oferta de alimentos a nivel mundial para atender los requerimientos de esos 9 mil millones de habitantes que están proyectados hacia el 2050 y la agricultura y la ganadería se van a tener que integrar y los conceptos de producción de silvopastoril conservación de suelos pero al propio tiempo generación de proteína de proteína animal por supuesto es lo que se va a caracterizar y esto va a ser las demandas del futuro frutas hortalizas eso es lo que se va se está consumiendo y se va a seguir consumiendo en el mundo y el gobierno nos lo ha venido cantando y nos lo dijo desde el año 2006 pero como dice el proverbio a veces no hay peor ciego que el que no quiere ver esto que nos decía el ministerio de agricultura y desarrollo rural en el 2006 como apuesta exportadora de Colombia sigue siendo absolutamente vigente 7 años después la pregunta es en estos 7 años que tanto hemos hecho o cuánto tiempo y oportunidades hemos dejado pasar de largo ya en la estrategia exportadora del gobierno la diversificación de la oferta y el acceso a nuevos mercados es una condición consolidar las ventajas logradas con la apertura comercial es otra condición focalizar los instrumentos de política agropecuaria para promover esos nuevos productos que tengan vocación exportadora ya la selección de productos por supuesto la priorización de regiones la definición de metas por hectáreas la definición de instrumentos de política eso sigue absolutamente vigente como metodología y como productos priorizados los cultivos de tardío rendimiento palma cacao caucho natural frutas hortalizas como las que están mencionadas ahí forestales carne bovina y lácteos acuicultura etcétera esos son las demandas esos son los productos que el mercado mundial está requiriendo y si ustedes ven ese abanico en todas esas temas posibilidades Colombia tiene y por supuesto nuestro departamento con mayor razón en el tema de carne bovina y de lácteos la política establecida por el gobierno y sobre la cual se está trabajando es poder pasar de 0.65 animales hectáreas a 1.30 animales por hectárea en promedio ya es coger esas 20 pico 26 27 millones de hectáreas que hoy están dedicadas a la ganadería extensiva a que se concentre de manera eficaz por inversión en pasturas por mejores genéticas por inseminación artificial etcétera para liberar tierra que permita por supuesto desarrollar los otros planes de forestación o de agricultura misma en el tema de acuacultura el país tiene unas posibilidades muy interesantes y el mercado mundial los está demandando en este tipo de productos ya en el tema de cafés especiales ahí sí que podemos ahí sí que podemos en nuestro departamento poder hacer mucho en ese aspecto ya Nariño ya y Huila hoy están no solamente como los mayores productores de café ya no es Antioquia ya no es el viejo Caldas por supuesto no somos nosotros acá en el Tolima los mayores productores hoy de café en Colombia están en Nariño y están en en el Huila ya pero por qué porque es que ellos hicieron dos cosas muy inteligentes la primera ellos no redujeron de manera significativa el área sembrada de café no no solamente la conservaron sino que la han crecido un poco pero la segunda es que especializaron su caficultura y se dedicaron a la producción de cafés especiales ya con mercados externos como compradores ya y hoy los mejores cafés suaves que se comercializan en el mundo están justamente en ese par de departamentos en etanol de caña ya por supuesto y en biocombustibles tema donde mi querido colega y amigo Amil Caracosta nos va a hablar ahora ahí sí que Colombia tiene unas posibilidades enormes de incursionar en esos mercados de biocombustibles sin que eso signifique para nada afectar la frontera agrícola para alimentos para nada están definidos los instrumentos de política ya y si todo eso que he mencionado atrás es la visión oficial entonces la pregunta que nos tenemos que formular no solamente en este auditorio sino en todas partes es bueno y en qué debemos pensar entonces qué es lo que tenemos que hacer hacia dónde es que nos tenemos que mover ya mantener cultivos tradicionales en áreas eficientes y mientras éstas sean competitivas ya creo que es un error garrafal seguir pensando en ocupar grandes extensiones de tierra simplemente para mantener cultivos que no son rentables que el el hecho de poder estar es producto de una falsa protección que no va a ser posible mantener en el tiempo y mucho menos como ya lo mencioné con tratados de libre comercio totalmente establecidos es definir nuevas actividades bajo criterios de exportación empresariales o sea que tengan masa crítica en ningún momento se está diciendo para nada que la agricultura o la pequeña agricultura se vaya a acabar no yo creo que ese debate hace rato que debimos de haberle pasado la página a ello yo creo que la agricultura de pancoger la agricultura de pequeña escala por supuesto que debe prevalecer pero con un destino muy definido que es el destino del consumo local y la gran agricultura la agricultura empresarial la que se puede desarrollar con tecnología y en extensiones importantes es la agricultura llamada a jugar papel fundamental en el comercio mundial de modo que ese debate de que Colombia en lo agrícola tiene que seguir siendo campesino y no más me parece que es un debate que ya comillas la página está pasada a título nomás de ejemplo el caucho natural o la palma de aceite en Malasia ¿quién es el dueño de la tierra en Malasia? el Estado el Estado es el que concesiona 50, 100 años la tierra ¿y quiénes son los grandes cultivadores de la palma y del el caucho natural en Malasia? pequeñas cooperativas aquellos que tienen propiedad de tierra son pequeños agricultores agricultores que tienen 5 o 10 hectáreas en promedio pero no juegan solos se juntan en cooperativas y la cooperativa es la dueña del proceso industrial o sea son socios de la cadena y del desarrollo ¿ya? y Malasia es hoy el primer productor de palma de aceite en el mundo hasta no hace muchos años lo fue de caucho natural hoy es el tercero lo antecede Tailandia y lo antecede Indonesia ¿ya? y por qué es hoy el tercero porque los malayos hace 20 25 años en un gobierno que es absolutamente estable además porque tiene más de 20 años de ejercicio ¿ya? las políticas por supuesto se mantienen además ¿ya? Malasia resolvió que ellos querían ser los árabes del Asia cuando digo los árabes del Asia ¿a qué me refiero? a que fueran los proveedores del biocombustible de aceite de palma para el continente asiático y lo están logrando ¿ya? entonces muchas de las áreas de caucho natural no se renovaron se renovaron pero con palma de aceite ¿ya? para repito desarrollar esa industria que es hoy enormemente importante en esa nación ¿ya? entonces ¿qué alternativas tenemos con ese panorama del comercio mundial? piña guayaba limones tahití naranjas mandarinas mangos hortalizas bueno todo lo que ustedes están viendo ahí todas estas posibilidades las tenemos y están allí con algunos de los presentes comentaba antes de iniciar el evento el caso por ejemplo de la acacia mangio ¿ya? la acacia mangio es originaria del Asia fue traída a América y particularmente a los llanos orientales colombianos hace ya algunos años la acacia mangio es una especie que no es para nada exigente en suelos se siembra inclusive en la altillanura colombiana sin correctivo de aluminio ¿ya? de ninguna naturaleza la acacia mangio tiene potencial por supuesto en el uso de madera y construcción pero el principal destino de la acacia mangio es la en la generación calórica es la producción de briquetas y pélex ¿ya? que hoy se comercializan muy bien en el mercado mundial particularmente de aquellos países situados en los dos hemisferios y por lo tanto sujeto a estaciones ¿ya? la acacia mangio es una especie repito que a los 4 o 5 años se puede beneficiar que en su poder calórico tiene una altísima generación de calor pero tiene una virtud por encima de todo yo creo que la más importante cuando hay combustión en la chimenea de un hogar la acacia mangio no expere chispas por lo tanto la posibilidad de generar una conflagración un incendio es cero de cero ¿ya? la acacia mangio hoy por hoy se está desarrollando de manera muy significativa en la altillanura recordemos que de la altillanura decimos son entre 4 y medio y 5 millones de hectáreas las potencialmente usables pero resulta que en la altillanura hay 13 y medio millones de hectáreas de serranía ¿ya? donde la acacia mangio justamente se está plantando con mucho éxito aquí hago una disgresión para recordar a un gran amigo del Tolima que perdimos lastimosamente por la violencia de nuestro país el año pasado Jaime Triana ¿ya? si me quito el sombrero de lo que le aprendí a Jaime y me quito el sombrero de lo que Jaime hizo por posicionar la altillanura colombiana en el lugar que hoy tiene y del cual todo mundo habla ¿ya? y ese y ese posicionamiento y esa visión de que Colombia cambiara y mirara con más importancia la altillanura tiene un altísimo altísimo origen en una persona oriunda de estas tierras como fue Jaime Triana pasa en su tumba a título de ejemplo ¿qué demanda el mundo en frutas por ejemplo? esto sigue siendo vigente ¿ya? de todas estas cosas el mundo demanda de todo eso viene una experiencia que tuve yo hace algunos años visitando este local el almacén Harris de Londres ¿ya? tal vez el local por departamento más exclusivo más élite más de todo en el mundo ¿ya? y para mi sorpresa ¿ya? ¿qué me encontraba yo allá? ¿ya? me encontraba mangos de Israel me encontraba peras y manzanas del Líbano por ejemplo ¿ya? ¿ya? me encontraba piña de Costa Rica ¿ya? piña golden de Costa Rica me encontraba espárragos del Perú ¿ya? y sorpréndase me encontraba granadilla y tamarindo de Colombia ¿ya? en el almacén Harris de Londres ¿ya? y el costo de una libra libra americana pues 454 gramos libra ingresa perdón ¿ya? 18 libras esterlinas en el mercado de Harrox en Londres aquí hay un claro ejemplo de lo que significa mirar con 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 criterio positivo ¿ya? y que se puede llegar a mercados tan exclusivos como Harrox ahí tienen el ejemplo ¿ya? este también Carambolo de Colombia 10 libras esterlinas por libra inglesa ¿ya? pero ¿sabe qué es lo más importante? porque yo me paré al lado de una caja a ver qué hacía el consumidor y cuál era el perfil del consumidor y también me fui al lado de las carnes y de las carnes de origen orgánico ¿ya? donde la libra de una carne de origen orgánico era del orden de 25 30 libras esterlinas y el perfil del consumidor ¿ya? altísimamente si yo vi 10, 20 personas en la caja pagando el 70, 80% eran ejecutivos jóvenes hombres y mujeres demandando esos productos y pagando por ellos ¿ya? ese es el mercado del hoy y por supuesto el mercado del futuro ¿ya? Proexport definió esta matriz esa matriz sigue siendo perfectamente válida aplicable a todo análisis que se quiera hacer de fortaleza de debilidad ¿dónde están los productos prometedores las grandes oportunidades etcétera? ¿ya? todos estos criterios repito siguen siendo válidos yo estoy pasando rápido porque yo entiendo que después la conferencia la cuelgan en la página web y por lo tanto tiene acceso sin ningún problema ¿ya? entonces Colombia tiene potencial para producir que por ejemplo este caso ¿ya? ya lo vimos con Costa Rica es que Costa Rica es una nación que es del tamaño de Antioquia en nuestro país y Costa Rica hoy exporta al mercado mundial más de 60 mil toneladas de piña de piña golden que se puede dar sin ninguna duda en los pisos térmicos nuestros y en zonas por ejemplo como lo mencionaba nuestro querido decano del triángulo del Tolima ¿ya? y de eso hablaré ahorita un poquito también ¿ya? pero también el caucho natural ¿ya? Colombia tiene como ya lo mencionamos por su condición tropical tiene una inmensa posibilidad de estar allí de suyo lo estamos haciendo cuando yo estaba presidiendo una organización local de 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 gran eh eh enquistamiento en nuestro departamento como Pajonales ¿ya? de las cosas que me correspondió a mí hacer fue arrancar el tema del caucho revivir la historia de la casa arana pero sin matar indígenas por supuesto ya eh huitotos ya eh y poner el caucho como un cultivo de trascendencia y con un cultivo de objetivo mundial por esas cosas de la vida ¿ya? pensando otra vez en quienes nos conquistaron ¿ya? o nos usurparon según la visión cósmica con que lo queramos ver ¿ya? los ingleses y los franceses hace trescientos doscientos y pico de años conocieron del caucho ¿ya? y conocieron del caucho porque vieron los indígenas del Amazonas jugando con una cosa como una especie de pelota y cuando le preguntaron ¿y eso qué es? le dijeron eso lo extraemos de ahí de ese árbol y ellos de manera inteligente cogieron la semilla los llevaron a sus laboratorios y a sus invernaderos en Londres y en París y las primeras plantaciones de caucho salieron de París y de Londres y se establecieron en Escrí Lanka y estoy hablándote de años mil ochocientos veinte mil ochocientos treinta hoy de los diez millones de hectáreas que hay sembradas de caucho en el mundo el noventa y cuatro por ciento está es en el Asia solamente el cuatro el seis por ciento está entre África y América Latina y en el caso particular de América Latina solamente en tres países de pronto un cuarto aunque es muy pequeño que es Ecuador pero el primero es Brasil que está llegando ya a doscientas mil hectáreas plantadas siendo el originario el caucho de Brasil y de la Amazonía colombiana sorpréndase Guatemala Guatemala es el segundo país en área de siembra de caucho en América setenta y dos mil hectáreas el tercero es Colombia que venía muy rezagado que hoy tienes sembradas alrededor de cuarenta y cinco mil hectáreas y el último es Ecuador que tiene escasamente cinco mil hectáreas pero ningún país en el continente americano desde Alaska hasta la Patagonia somos autosuficientes en caucho todos sin excepción dependemos de la importación ya importación que cada día va a ser más difícil que cada día va a ser más costosa ¿por qué? porque la industria automotriz que es la consumidora del setenta y ocho por ciento del caucho en el mundo está en el Asia no en Europa ni en América por lo tanto esos cauchos cada día van a llegar menos acá y eso explica por qué razón en los últimos escasos tres años el precio internacional de la tonelada de caucho puesto puerto en el Asia se ha multiplicado por tres ya pasó de noventa y de novecientos cincuenta novecientos ochenta dólares a valer hoy casi cuatro mil dólares la tonelada ni siquiera por tres por cuatro ya y esa tendencia no va a cambiar ya entonces en el Asia las posibilidades de que la industria del caucho crezca del sector cauchero crezca son cero de cero porque ya no hay tierra para poder sembrar más por lo tanto las posibilidades del caucho en el mundo van a estar o en África o en el continente americano y en el continente americano solamente en dos países Brasil y Colombia y cito un ejemplo adicional los Estados Unidos y Canadá países con los cuales tenemos tratado de libre comercio consolidados los dos son el dieciocho por ciento del consumo mundial de caucho un millón ochocientas mil toneladas por año ya y la totalidad de ese millón ochocientas provienen del Asia si Colombia como país fijara una estrategia de cultivo en donde dijera yo quiero comillas ser la fuente de abastecimiento primordial de Canadá y de los Estados Unidos en caucho natural ¿sabe cuántas hectáreas de caucho tendríamos que sembrar en Colombia? novecientas mil y hoy tenemos cuarenta y dos mil y sabe con esas novecientas mil hectáreas de caucho natural si llegáramos a sembrarla ¿cuánto empleo generamos? hagan la cuenta que es fácil cada siete hectáreas de caucho demandan un empleo permanente y un empleo bien remunerado y un empleo absolutamente estable porque la persona que ingresa a trabajar en una plantación de caucho se pensiona en ella el caucho tiene seis y medio años de fase improductiva y treinta y cinco años produciendo total cuarenta y cuarenta es tanto casi como decir dos generaciones ¿ya? entonces esas son las cosas y esas son las dinámicas y esas son las fortalezas que Colombia tiene y les quiero contar algo Tolima no lo veo exceptuado para el cultivo del caucho el caucho natural tiene potencialidades en el Tolima lo que pasa es que hay que saberlo ubicar ¿ya? pero que tiene posibilidades por supuesto que las tiene ¿ya? y la altillanura pues ni se diga porque allá es natural y donde va a crecer y donde está creciendo el cultivo del caucho por supuesto es allá en palma de aceite lo propio ¿ya? el mercado mundial de palma de aceite está muy influenciado por supuesto con el tema de consumo humano pero también con el tema de biocombustibles Colombia hoy para sorpresa de pronto de vamos a ver si lo tengo acá para sorpresa a lo mejor de muchos Colombia hoy bueno lo tengo lo toco más adelante es el quinto productor mundial de palma de aceite y el primero era América ¿ya? con 450 460 mil hectáreas ¿ya? en el tema de ganado ¿ya? y ganado de doble propósito todo lo que es silvopastoril ahí sí que dígame que Colombia tiene posibilidades ¿ya? porque el mercado mundial del consumidor en carnes está demandando altamente carnes producidas a partir de pasturas y no a partir de granos como es lo que tradicionalmente se ha conocido y se ha ofertado por supuesto en el mercado mundial ¿ya? entonces ¿cuál es el objetivo en el caso de la ganadería? es el fortalecimiento de la competitividad es mejorar productividad es eliminar el tema de agroquímicos en el manejo de pasturas y de praderas ¿ya? es un sistema agropecuario integrado donde repito el tema silvopastoril entra a jugar un inmenso papel ¿ya? es la implementación de medicinas veterinarias alternativas que por supuesto las hay y no los grandes consumos de químicos o de vacunas o cosas por el estilo en esto sí que nosotros el país y particularmente el Tolima tiene una inmensa posibilidad puede que el mercado sea pequeño a los volúmenes que hoy se mueven en el mundo de compras en peces ornamentales pero es que acá tenemos una inmensa virtud las dos cuencas por excelencia importantes en la producción de peces ornamentales por naturaleza son la cuenca del Orinoco y Amazonas por supuesto y la cuenca del río Magdalena y la tenemos aquí ¿ya? aquí no más en especies como las chuchas que se cogen en el río Magdalena que están en extinción desafortunadamente ya y que tienen altísimos altísimos valores para ser comercializados para ser comprados en el mercado mundial ¿ya? lo que Colombia exporta hoy de ornamentales es todo captura ¿ya? nosotros no tenemos un solo criadero en nuestro país por lo menos reconocido para producir preces ornamentales pero ahí repito hay una inmensa posibilidad y el Tolima las tiene ¿ya? lo que pasa es que hay que meterse lo que pasa es que hay que decidirse yo viví una experiencia con Pajonales perdón que me refiera a ella que fue la introducción de la piscicultura en la laguna de la hacienda ¿ya? y hoy por hoy Pajonales es en el caso de peces produce alrededor si no la han cambiado alrededor de unas 450 460 toneladas de pescado fundamentalmente bocachico y nicuro comercializado en presentación natural o sea no refrigerada no congelada con marca propia etcétera esas posibilidades están y los consumos están ¿ya? en heliconias y en follajes hay unas posibilidades inmensas inmensas de lo que demanda el mundo y este temita de los estrus ese sí que caray tiene posibilidades son mercados exclusivos muy bien pagos muy bien pagos pero para llegar a estas cosas ¿qué tenemos que hacer los colombianos? y por supuesto nosotros los tolimenses actualizar el chip resetearnos y retarnos ¿ya? pero en por ejemplo en las características de la carne de avestruz la carne de avestruz es inclusive la que menos colesterol tiene mire los datos en calorías etcétera y hay mercado y mercados muy bien pagos para ese tipo de productos ¿ya? del avestruz se usa el cuero se usan las plumas se usan los huevos con el avestruz y con la comercialización de esa especie sucede como uno dice en el caso de los de los embutidos de las fábricas de embutidos el decir es que en las fábricas de embutidos del cerdo solamente se pierden dos cosas el pelo y el aullido todo lo demás va en el embutido en el caso de avestruz sucede una cosa igual ¿ya? en fauna silvestre aquí tenemos posibilidades de producir esto babillas con destino a la exportación ¿ya? en zoocriaderos por supuesto técnicamente manejados pero el mercado está ¿ya? y si uno tiene el producto en su presentación básica ¿qué viene después detrás de eso? el desarrollo la comercialización el diseño la producción de carteras cinturones etcétera eso es lo que el mercado paga Nancy González coterránea mía del Valle del Cauca es una de las principalísimas diseñadoras y productoras de calzado de carteras etcétera Nancy González se da el lujo hoy de tener boutique propia en la quinta avenida de Nueva York sus productos no los comercializa en Colombia los vendía afuera con un altísimo valor ¿ya? o sea esas cosas están existen no son cuentos de irreales ¿ya? ¿qué otras potencialidades tenemos? ají el ají es un cultivo que se produce en nuestro medio en el Tolima es un mercado que está creciendo de manera significativa los consumidores el paladar del consumidor cada día está habituándose más a usar como complemento en sus comidas distintas presentaciones de ají y alguna razón tendrá que haber alguna razón tendrá que haber pero por ejemplo en el caso de la población mexicana los menores índices ya de enfermedades gastrointestinales están en México ¿ya? a nivel mundial algo tiene que ver el ají con ello para que de ese tema del omeprazol y compañía los mexicanos no sufran ¿ya? incluso en el caso de ají ¿ya? y vuelvo al tema del ají en el caso de ají se acaba de dar una negociación por parte del grupo colombina acaba de comprar amazon pero no amazon la la dealer de ventas sino amazon la marca ¿ya? porque por supuesto colombina quiere incursionar mucho más fuerte en el mercado internacional de las distintas presentaciones y salsas a partir de ají ¿ya? stevia estevia es un cultivo que lo tenemos en el Tolima ¿ya? que no lo hemos crecido pero que el mercado está está ¿ya? la uva Isabela la palma de aceite algunos dirán ¿pero se puede producir palma de aceite en el Tolima? la respuesta es sí ¿ya? sí ¿qué necesita por supuesto la palma de aceite para producirse en el Tolima de manera eficaz? irrigación y podría decirse bueno pero un momentico ¿cómo así? si los nevados están acabando si las nevadas ¿qué es lo que va a pasar? por favor no nos olvidemos que después del Amazonas el principal río del país se llama el Magdalena y lo tenemos surcando todo el departamento de sur a norte y la ingeniería en el uso de las aguas en el mundo eso está inventado ¿ya? de modo que si algo podemos hacer aquí en el Tolima es ver cómo podemos usar las aguas de un río como el Magdalena de manera productiva sin que eso por supuesto afecte el medio ambiente el ecosistema todo lo contrario si zonas del departamento se estableciera en un cultivo como la palma o como caucho ¿ya? ¿qué es lo que vamos a lograr en el departamento del Tolima? la generación de un ecosistema un ecosistema que atrae lluvia que conserva por supuesto humedades y que son cultivos que son captadores de CO2 del ambiente y por lo tanto son cultivos verdes ¿ya? pero esas posibilidades están entonces uno dirá no pero un momentico ¿cómo así que vamos a usar aguas del Magdalena pero con el ACPM ¿qué hacemos? pero por favor el Magdalena tiene pendiente si no no discurriría ¿ya? la zona sur del Tolima tiene más altura que Ambalema o Onda ¿ya? entonces ¿cuántas obras de canalización en el mundo se han hecho usando la gravedad y armando canales de riego a partir del cual se irrigan los cultivos? ¿ya? entonces son cosas que podrá decirse bueno pero es que este es un prestiditador diciendo boba no eso existe en el mundo la tecnología existe en el mundo en Europa son genios o en el Asia son genios manejando las aguas de los ríos si algo necesitan las empresas europeas en este momento es buscar mercados afuera y fórmulas como o leyes como las APP están diseñadas y escritas justamente para eso para armar alianzas estratégicas que permitan que inversionistas privados asociados con lo público puedan desarrollar proyectos como ese una de las cosas por ejemplo que deberíamos estar pensando los tolimenses es si yo quiero conectar al tolima con los puertos yo tengo que buscar la manera de ver como puedo sumarme a ese objetivo de volver otra vez navegable el magdalena podrá decirse doctor murguerito y no se le olvide que están los rápidos de onda así pero es que para eso está el manejo de las esclusas sino ver qué desarrollos se han hecho en Europa en el río rin para ver cómo los alemanes y el centro de Europa sale a puertos como rotterdam o como hamburgo porque precisamente cogieron los ríos los canalizaron y comillas los pusieron al servicio de este tipo de empresas entonces acá en el tolima tenemos que pensar en cosas como esas porque esas posibilidades repito están son evidentes y ahí sí que dígame dios que podríamos lograr ventajas competitivas importantes si podemos usar recursos como el río y la navegabilidad del río y llegar a la costa atlántica a los puestos del Atlántico a través del río Magdalena la palma ya lo mencioné Colombia es hoy el cuarto quinto productor mundial de palma ya en la zona oriental del país se concita y se concentra el 44% de la palma ya pero el gran futuro y la gran potencialidad que tiene la palma es justamente la de incursionar en los mercados de Europa ya en temas como el palmista o en temas como el aceite de palma o el biodiesel ya y esas posibilidades están y en el Tolima que se puede sembrar palma sí yo creo que se puede sembrar palma porque tiene las condiciones de luminosidad porque tiene por supuesto las condiciones de suelo y porque se puede hacer un manejo eficaz del agua para buscar la irrigación que permita suplir lo que la naturaleza desde el cielo no nos da pero que hay posibilidades claro que las hay dos ejemplos claros de diversificación y se los quiero compartir ambos con empresas del Valle del Cauca Hacienda Manantial Hacienda Manantial es un proyecto que se está desarrollando de 500 hectáreas de piña para exportación en el municipio de Florida Valle del Cauca y sabe quién es el dueño de ese proyecto los ingenios Río Paila y Castilla una plantación de caña para etanol desde el año pasado Río Paila Castilla llevó a Santa Rosalía Bichada materiales genéticos de 700 variedades distintas de caña en plántulas que las están ya monitoreando con el objetivo de caña para etanol y un tercer objetivo macro proyecto de ellos es la producción de carne a partir de pasturas mejoradas con destino a exportación a través del río Meta y luego del Orinoco para los mercados de Europa con respecto a eso último ya tienen la base genética montada ya tienen la base de hembras pastando en el Bichada la toretada también ya está allá o sea esta gente ya son un claro ejemplo de que comillas no necesitaron pensar que su desarrollo tenía que ser allí al índez de Palmira o de Cali no trascendieron el departamento y eso mismo lo podemos hacer nosotros también acá el desarrollo agroempresarial del Tolima no solamente en mi opinión se limita a pensar en las tierras del Tolima por supuesto que es el primer objetivo y la primera necesidad pero es que si algo tiene caracterizado el pueblo tolimense es que ha sido emprendedor y emprendedor fuera de su frontera el arroz llegó a otras zonas del país por tolimenses el arroz llegó a mi departamento del Valle del Cauca porque fue gente del Tolima que fue a sembrar a Ginebra a Tuluá a Buga arroz el arroz llegó al Cesar o llegó a los llanos orientales por el impulso de los tolimenses y hoy hay ilustres tolimenses vinculados a la altillanura casos el grupo La Serna casos Feli Tomás Arango casos Sibila de Garcés casos Gonzalo Sarmiento allá están allá están sembrando caucho allá están haciendo ganadería allá están sembrando árboles o sea mi invitación es a que la mente tenemos que ponerla a volar ponerla a trabajar y ver que las oportunidades están también en otras partes estas son las primeras 50 hectáreas ya sembradas de Riopayla Castilla en la hacienda Mandúa y este caso sí que es lindo ya Aldor es una empresa que usó un producto básico de la agroindustria como el azúcar para convertirlo en confetis ya este fue un desarrollo que nació a comienzos de la década de los 90 impulsado por dos familias azucareras la familia Doronzoro la familia Aljure ya y hoy Aldor ya sorpréndase ya toda esta es la gama de productos que tiene vende en más de 40 países entre ellos países tan extraños posiblemente para uno como China o como Rusia y sabe Aldor hace tres años ya que tiene ya por el crecimiento y la manera como están viendo a ese continente tiene planta propia de producción en Johannesburgo Sudáfrica inversión colombiana con planta propia en África ¿para qué? para incursionar en todo este mercado del continente africano porque África vuelvo y lo repito con lo que está sucediendo allá con la inversión el IDE inversión extranjera que está llegando allá las plantaciones todo el proceso agroempresarial que se está haciendo en África va a ser como continente un continente importante jugando y nosotros estamos allí al INDES ¿qué necesitamos? necesitamos salir al Atlántico venezolano y ahora les contaré en qué estamos pensando y qué se está haciendo para llegar a África llegar a ese mercado pero ahí tienen dos ejemplos de diversificación agrícola que posiblemente hasta no hace muchos años uno diría un azucarero que va a salir del azúcar y de la caña pues mírelos mírelos produciendo otras cosas bueno hablar del Tolime de su potencial pues yo creo que es un tema que ya lo conocemos bastante que no me quiero dilatar en ello ya porque ahí está la información y la hemos hablado en diferentes ocasiones ya los principales productos dentro de esos 590 dónde están cuáles son los potenciales cuáles son los mercados en qué productos agrícolas estamos hablando espárragos raíces de mandioco yuca lima tahití frutas frescas etcétera en calzado en abrigos en ropa para bebés confecciones faldas etcétera ahí están los productos ahí están las oportunidades y me quiero concentrar un poquito en esto ya este es un proyecto un megaproyecto que lo arrancamos en el valle del cauca hace ya casi 4 años con el comité intergremial del valle y fue ponernos a soñar oiga y cómo unimos la altillanura colombiana con el pacífico colombiano ya y ese es el origen de este programa un proyecto que busca y pretende la construcción de una línea férrea aquí tenemos a colombia aquí tenemos a venezuela la construcción de una línea férrea que permita conectar a buena aventura con ciudad bolívar y con puerto ordaz ya y el día que lo logremos tenemos sencillamente un canalito interoceánico terrestre ya alterno para qué para llegar a la costa este del continente americano tener el mercado de brasil a dos horas en cabotaje desde acá o llegar a europa o llegar a la áfrica por poner ejemplos ya y este es el proyecto un proyecto que está concebido en dos fases una primera fase que son 680 kilómetros que conectará a buena aventura con puerto gaitán en su primera etapa la segunda fase es puerto gaitán puerto carreño que son 560 kilómetros que es la más fácil de hacer porque es que la altura promedio del meta y del bichada son 140 metros sobre el nivel del mar allá no hay absolutamente ninguna montaña ni ninguna cuestión en la naturaleza en este objetivo que es un objetivo de un tren de torocha ancha nos hemos juntado los cinco departamentos de meta bichada aquí me falta bichada tolima huila valle del cauca ya con cuatro puertos secos situados uno en palmira otro en el sector de la palmita en la tagaima otro en villavicencio y finalmente el otro no sé por qué no está saliendo en la imagen porque aquí lo tengo el otro en en puerto gaitán ya y que lo que busca precisamente es impactar de esta manera ya en esta zona repito del país el cruce de la cordillera central el cruce de la cordillera oriental ya llegar a estas regiones ya es un app un app donde el sector privado y concretamente y muy probablemente el gobierno de china concesión esta obra de suyo ya la han visitado el proyecto han estado recorriendo la zona en un par de ocasiones gente de la empresa china de ferrocarriles ya y lo que busca es movilizar cargas de carbón hacia Buenaventura cargas de alimentos cargas de petróleo etcétera ya este es el recorrido ya y este es los niveles de altura en los cuales el tren atraviesa esta es la cordillera occidental esta es la cordillera oriental ya por túneles ya ya lo mencioné cuatro puertos secos el puerto seco de Villavicencio pensando en que pensando en Bogotá en la entrada y salida de mercancías de Bogotá hacia Puerto ya el pasado 12 de diciembre el proyecto fue presentado a la Agencia Nacional de Infraestructura ya la ANI respondió hace un poco más de un mes dos cosas a nuestro juicio muy importantes la primera que dijo este es un proyecto de interés nacional es un proyecto del país ya y la segunda que pidió fue que profundizáramos el tema de la carga movilizar ya pero para que ustedes tengan una idea en los indicadores de ANI cada millón cada billón de pesos de inversión demanda garantizar una carga anual a mover de 5 millones de toneladas ya y 5 millones de toneladas es equivalente de 100 mil barriles de petróleo que se movilicen y resulta que en el departamento del meta casanare y el que comienza ya a incursionar que es bichada producimos el 65% del petróleo del país o sea el millón de barriles diarios de petróleo 650 mil barriles diarios se están produciendo en esa región del Colombia ya y finalmente quiero cerrar mi charla con este tema ya Chile un ejemplo a seguir un ejemplo a seguir ¿por qué? ya porque Chile desde hace ya varias décadas definió una política país que fue una rebaja unilateral de alanceles una participación de Chile en la organización del mercado y unas negociaciones comerciales bilaterales y esa política ¿qué lo llevó? a que hoy Chile es el principal país el país número uno en tratados de libre comercio en todo el mundo ¿ya? y tiene tratados de libre comercio con todos estos países y otros que vienen en gestación en este momento ¿ya? y en la estructura de pensamiento de Chile el principalísimo todos estos fueron importantes pero el principalísimo fue atraer inversión extranjera porque por supuesto eran conscientes que con su propia plata no iban a poder hacer esta conversión ¿ya? y en los últimos 25 años ha jugado esa inversión por supuesto un papel definitorio tanto que en el tema por ejemplo de minería el 34% de la inversión extranjera está con destino al sector de la minería ¿ya? y hoy por ejemplo Chile es un país que después de varias décadas de funcionar es el país número 16 como exportador de alimentos y bebidas en el mundo exporta más de 200 países las exportaciones de alimentos y industria forestal fueron del orden de 18.300 millones en el 2011 ¿ya? son el mayor exportador mundial por ejemplo de aranda donde los uva de mesa ciruelas etcétera el segundo en todos estos productos ¿ya? Chile es un país que hoy puede decir con orgullo que 17 millones disfrutan una copa de vino chileno o que 1.7 millones comen fruta chilena congelada ¿ya? pero la pregunta es oiga ¿y ellos cómo hicieron eso? ¿cómo lograron alcanzar los niveles que hoy tienen de productividad y de negocio internacional? por esto Codelco Codelco perdón es la empresa chilena minera propietaria del cobre en Chile ¿ya? y hoy Codelco es el primer productor de cobre del mundo ¿ya? posee alrededor del 9% de las reservas mundiales y produjo en el año pasado 1.75 millones de toneladas incluida la participación que tienen en asocio con Abra y Agroamerican Sur ¿ya? y esta cifra es equivalente al 10% de la producción mundial de cobre ¿ya? la corporación además pues participa en estas otras sociedades ¿ya? y Chile sin ninguna duda hoy es un actor mundial en eso pero una cosa importante que quiero mencionar el cobre ha sido clave y lo sigue siendo para el desarrollo del país y Chile fue un país que hace más de 30 40 años dio ese debate de oiga los recursos naturales los dejamos enterrados o los ponemos al servicio de la reconversión y el desarrollo del país y ese debate hace 30 40 años en Chile se acabó ¿ya? y hoy en día Chile muestra las cosas que está mostrando en resultados por lo tanto el cobre ha sido clave para el desarrollo ¿ya? es el principal aporte directo del cobre al desarrollo pero la parte importante de los chilenos ¿ya? es que ellos dijeron ah un momentico los recursos de la explotación y la comercialización del cobre que son recursos naturales capital de recursos naturales por supuesto no renovables los tenemos que sembrar los tenemos que poner al servicio de la transformación económica de Chile ¿ya? y eso es lo que ellos han venido haciendo y lo han venido haciendo por décadas y ahí está el ejemplo ¿con eso qué quiero decir? con eso lo que quiero decir es que Colombia tiene probadas en toda su geografía grandes recursos mineros y por supuesto energéticos en temas de petróleo y demás ¿ya? y por lo tanto Colombia puede jugar un papel fundamental en ese sentido los dos últimos slides son este par de reflexiones Soren King Gerard padre del existencialismo en alguna de sus múltiples obras decía la vida solo puede ser comprendida mirando para atrás más solo puede ser vivida si miramos para adelante mi invitación al auditorio a mis coterráneos tolimenses al país es que con mentalidades así es que vamos a poder cambiar la suerte y el futuro de este país y de estas próximas y actuales generaciones o Gregorio Marañón médico y escritor español vivir no es solo existir sino existir y crear saber gozar y sufrir y no dormir sin soñar descansar o sea quedarnos relajados para decirlo de alguna manera es de alguna forma empezar a morir muchísimas gracias a todos y disculpen por ello